Yo vengo de afuera, mi gente. Saludos. Estoy viniendo aquí a Buscando José. Yo volé de Puerto Rico hasta acá, Florida, donde vive mi hermano. Porque como él tanto habla y dice de que huele rico, huele rico, no se pierda la cocina de José. Nos vemos hasta luego. Yo le hice caso a ver si es verdad. Que no solamente que huela rico, que sepa rico de verdad también. Bien, así. Vamos a verificar. Yo vengo de afuera, por eso tengo una mascarilla. ¡Adiós, José! Mira, ¿qué tú haces hablando? ¿Qué tú haces aquí, loco? Pues, vine aquí a visitar. Yo vengo de afuera, por eso estoy usando mascarilla, porque es seguridad. Yo salí negativo de las pruebas. No, no, yo estoy negativo. ¿También? ¿Estás negativo? ¿Ya me pongo tal? Sí, sí, sí. Quítatela, quítatela. Así que los dos estamos negativos. Gracias a Papá Dios, que nos ha protegido hasta el día de hoy. ¿Y qué? Mira, desde Puerto Rico, hoy nos vamos afuera. Te voy a invitar a afuera a comer. Así que no te vayas, que empezamos ya. Bienvenidos, damas y caballeros. Y una vez más aquí en La Cocina de José José. Mire, yo estoy hoy un poco distinto, porque voy a estar cocinando, mire, en la parte de afuera. Vamos a hacer una barbacoa con una pechuga y un churrasco y una ensaladita tropical. Pero a la misma vez le vamos a estar añadiendo unos vegetales y en la cocción de estos vegetales que va a quedar, mire, tan tan chulería. Hoy se encuentra mi hermano Edgardo Morales desde Puerto Rico. Y en esta semana es bien especial porque Edgardo va a estar ingresando al noviciado por los jesuitas. Edgardo, gracias por venir. De verdad que para mí es mi primer artista invitado. Mi primer artista invitado. Yo dije que iba a traer personas invitadas. Y yo espero en Dios, ¿verdad? Que siga abriendo las puertas a los próximos programas. Vamos a estar hablando con Edgardo durante estos 30 minutitos de cómo fue su conversión, no conversión, su llamado. ¿Cuáles fueron los puntos? ¿No? Y cómo él decidió quién influyeron en él para tomar esta decisión y qué es lo que se espera en el futuro a corto y largo plazo. Mientras tanto, y antes de comenzar a hablar con nuestro invitado, le voy a estar presentando a nuestro artista invitado. Mira, Edgardo, ¿qué tenemos? Tenemos pechuga, tenemos churrasco, tenemos una lata de gandule verde, tenemos guisante, maíz, tenemos un poquito de lo que es tomate, zanahoria ya prepicada, como pueden ver. Y en los productos secos, miren, tenemos lo que es sal, pimienta, sazón, adobo, orégano, perejil. Tenemos un poquito de lo que es, es un tipo de adobo para steak, algo distinto también. Mantequilla, sofrito, tenemos un ajo ya molido. Y en los vegetales tenemos unas papas asadas con unos pimientos ya prepicados, pero lo vamos a seguir picando, una ensaladita, una cebolla, tenemos un limoncito también y tenemos unos cebollines que vamos a estar picando para decoración. Una pregunta, José. O sea, ¿este no es plateo final? Porque ese plato parece como un plato final, como se ve el cebollín, la lechuga, los pimientos. No, no, Edgardo, Edgardo. ¿Eso se ve bien bonito? Edgardo, no, 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 déjame la cocina a mí, déjame la cocina a mí. Así es que, vamos rápidamente, yo lo que voy a estar, es que le voy a estar explicando el proceso a la medida que vamos a estar hablando con mi hermano, voy a estar explicando el proceso que es lo que vamos a hacer de antemano y continuamos la conversación con mi hermano y seguimos entonces el proceso. Y rápidamente yo lo que voy a comenzar es a salar lo que es el churrasco, le voy a estar agregando sal, pimienta y lo que es el sazón de churrasco, ¿no? O de steaks, le voy a estar agregando un poquito chévere para entonces trabajar con el pollo y luego con los vegetales, porque los vegetales los vamos a entrar en una cocción bien especial, ¿ok? Porque esto es, vamos a hacerlo, mire, vamos a usar un papel de aluminio, vamos a poner todos los vegetales ahí y los vamos a tirar a lo que es la barbacoa o barbecue. Quiero mandar un saludo bien especial, pero este saludo va a un fanático que no se pierde la cocina de José, desde Barranquita, Puerto Rico, a José Jaime. Y él cumplió años, hace reciente, ocho años también. Así es que muchas felicidades, José Toscayo, somos Toscayo. Rápidamente, Carlos, la primera pregunta. La pregunta aquí es, ¿cómo y cuándo surge el llamado a seguir a Cristo como noviciado a los jesuitas? Así es que sigo por acá, parate por aquí, por este ladito, vamos a switchar rápidamente en lo que yo comienzo con el churrasco, pero no sin antes. Mire, como tengo carne y tengo también aves, obviamente para evitar así lo que es la contaminación cruzada, mira, unos guantecitos para que usted vea que estamos, veré, al día, ¿ok? Así que cuéntanos, Carlos, un poquito más de cómo es que tú sentiste ese llamado, cómo surgió, hace cuánto tiempo surgió y cómo ha sido este proceso. Así que mirando la cámara no podemos hacer los videos igual acá. Mira, José, básicamente el llamado, pues yo dije el sí el 20 de mayo de 2018 y cuando dije ese sí, pues sentí una libertad, me sentí libre. Fue bien, me impactó mucho. Esos sentimientos, como mi alma y mi corazón interior, pues se avivaron. Señores, yo sé que ustedes lo escucharon. Fue un trueno para nosotros. Fue un trueno para nosotros. Fue un trueno. Así que yo espero que no llueva para poder, si no, tenemos plan B, con calma que lo vamos a seguir. Así es que, continuemos. Esperemos que se mantenga para la barbacoa. Entonces, pues nada, básicamente, pero antes de eso, yo fui monaguillo también hasta los 15 años, en la parroquia Madre Cabrini, en aquel entonces estaba Monseñor Larena de Madrid. Le enviamos salud también a Monseñor Larena. Bien, Encarlo, ¿qué hicimos? Le echamos sal, pimienta, le echamos un poquito lo que es el sazón para las carnes. Ahora yo voy a estar trabajando con el pollo y le voy a estar agregando en el pollo lo que es sal, pimienta, sazón, adobo, lo que es el perejil, lo que es un poco de recado y aceite. Y lo que es el ajo, ¿qué ocurre? Aquí todo el mundo sabe, porque yo lo he dicho en varias ocasiones, que el recado es un conjunto de hierbas con distintos pimientos, lo que es cebolla, ajo y todo eso mezcladito con sus aceites, es lo que vamos a estar utilizando para poder adobar la carne. No antes, yo voy a cortar la pechuga en tres pedazos, en tres pedazos cada una, para entonces, así, posteriormente, comenzar con lo que es el sazón. Así que, aquí, lo mismo, me pongo unos guantecitos completamente limpios para evitar, entonces, así, la contaminación cruzada. Así que, continúe, Galo, cuéntenos. Pues nada, básicamente, después de ver teniendo esa vida que mencioné ahorita, que le compartí, pues para el año 2014, me hicieron un buen amigo mío, hermano también, bien querido, la invitación para un retiro de ejercicios espirituales, que es un retiro de ejercicio espiritual creado, fundado por San Ignacio. San Ignacio es el santo de quien fundó lo que se conoce hoy en día, los jesuitas, o más bien la Compañía de Jesús. San Ignacio, el legado de él ha sido los ejercicios espirituales, que es un retiro de 30 días, originalmente en silencio, pero hay diferentes o variedades de adaptaciones. Pues fui a este retiro un fin de semana en silencio, y a partir de ese retiro es que comienzo yo a servir nuevamente en la iglesia, pero antes de comenzar, siendo testaduro, ciego, necio, pues la invitación inicial era para proclamar a la palabra, o sea, ser lector, Dios misteriosamente, pues me puso a empezar a servir como proclamador de la palabra. Guau, o sea, que es bien interesante, ¿no? Cómo uno va, a la medida que uno va participando dentro de alguna congregación, a la que usted quiera, en este caso nosotros pues somos católicos, pero a la que usted quiera, cómo uno va progresando y ese llamado se va incrementando poco a poco, ¿sabes? De tal vez de laico o de monaguillo, volviste a laico, y luego posteriormente seguiste como monaguillo nuevamente, entonces pues a distintas formaciones de lo que es la iglesia, y es bien interesante. ¿Qué estamos, mira, Carlos, qué hicimos? Cortamos en trozos lo que es nuestra pechuga, un poquito de sal, pimienta, ¿cuándo es que tú dices sí? 2015 a 2016 es que comienzo a tener como unas inquietudes, y unos sentimientos de los cuales es difícil explicarlo, entonces pues ahí es que comienza entonces lo que es la parte de profundizar un poco más. Bien, ¿qué estamos haciendo? Mira, Carlos, le agregamos lo que es sal y pimienta por ambos lados, un poco de aceite, lo que hicimos fue que con nuestras manitas lo cogimos y, ¿verdad? Y buscamos de que todos nuestros productos tengan ese aceite, le estoy agregando lo que es el adobo, voy a agregar lo que es palpica o un poco de sazón, y esto es para darle un poco de color a nuestras carnes, y este sazón yo lo voy a estar buscando por ambas partes, ¿ok? Mira qué chévere. Es interesante cómo el sazón le da el colorcito al pollo. Sí, no, y el sabor, el sabor, un sabor espectacular, tú sabes. Bien, una vez que entonces le agregue el sazón y adobo, adivina acá a lo que vamos, Ricardo. ¿A qué vamos, José? ¿Qué vamos? Vamos entonces a agregar lo que es el recaudo o sofrito, miren, de esta forma. Bueno, pero ya de por sí, entre el olor del sofrito y del... No, coge con un olor espectacular, ¿verdad? Y el sazón espectacular. Entonces voy a estar regando un poquito por la parte de encima así. Bien. Y con otra cucharita, miren, vamos a estar agregando lo que es un poco de ajo molido a nuestro producto. Es interesante ver a mi hermano José en vivo cómo él prepara el alimento, o al actor final que va a ser ingerido después de cocinarlo. Es que lo hace con este entusiasmo, con este ánimo, con esta seguridad. Mira, lo que pasa es que hay que hacerlo... Te gusta, te gusta la cocina. Me gusta la cocina y hay que hacerlo con el amor, con ese ímpetu. Hay que tratar con esa entrega a todos nuestros productos, porque eso es lo que va a hacer es que, como uno le debe de hablar a la mata también, o sea, mucha gente siembra y dice, ah, pues tengo una mata. No, no, usted tiene que ir a hablarle a la mata, para que la mata lo escuche de la misma forma en la cocina. Uno tiene que hablarle a nuestros productos, a nuestras comidas. Mira, papito, mira lo que te digo, tú vas a estar bañando en esto para que entonces también te caiga bien a uno. Como bien tú dijiste aquí con la cocina, o sea, que aplica lo mismo en la fe. Hay que alimentar la fe. Claro, claro. Y esa entrega y sobre todo colaboración, orar, orar. Ahí obviamente voy a comenzar a participar más retiros, talleres, más formación, sacar más tiempo para orar, para entregarme más al Señor y poder escuchar más la voz. Mira nuestro producto final, mira cómo están estos pollitos. Mira, Galo, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar... Tengo unas papas de azahar, como ustedes están viendo ahora, son medianas. Galo, mira lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer unas lascas, como unos medalloncitos. Y el tamaño de estos medalloncitos, señores, a discreción suya. O sea, si usted lo quiere ancho, si lo quiere finito, yo lo voy a tenerlo, o lo estoy cortando como a una cuarta pulgada, yo diría. O sea, ni muy fino, 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 ni tampoco muy grueso. ¿Ok? Y este es el tamaño ideal que yo diría para su cocción. Para su cocción. Si lo pone muy finito, avanzaría demasiado y se le podría quemar. Así que aquí lo vamos a estar cocinando en base de vapor. Y así sucesivamente con todos nuestros vegetales. Con nuestros pimientos, ya están previamente picados en lasca. Lo que yo voy a estar buscando para poder picarlo en lo que es el corte de juliana. ¿Ok? Y nuestra papita, miren, la vamos a estar colocando en esta área. Miren, Carlos, tengo unos pimientos, como ya les había dicho, ya previamente picados. Lo que yo voy a estar buscando es, miren, picarlo en forma de juliana lo más, no lo más finito, pero al tamaño. A buscarse que todo lo que es la cocina a discreción. Yo lo voy a estar haciendo de este tamañito, de este tamaño. Y le voy a demostrar ya mismo. Lo voy a estar poniendo cerca de la papa, mírenlo por aquí. Este es el tamaño que estamos buscando. ¿Ok? Voy a estar entonces picando lo que es nuestra cebolla. Lo voy a estar cortándola en juliana para darle colorido a lo que va a ser nuestra ensalada. Bien. Miren, de esta forma. Y como ustedes saben, lo voy a picar en rosca. ¿Verdad? Bien. Aquí está el corte. Lo hice corte en ruedas. Un corte a mitad y ya tenemos entonces nuestro pedacito. Así que, Edgar, ¿qué vamos a estar haciendo ahora? Miren, vamos a estar preparando nuestra ensalada. Ya la tenemos previamente picadita. Todo lo que necesitamos. Mírenlo aquí. Y vamos a estar entonces tomando lo que es papel cerofán. Que tengo por aquí. Miren lo que bonito. Pero en nuestro caso vamos a estar utilizando lo que es la parte mate. ¿Ok? Vamos a estar utilizando la parte mate. Voy a estar agregando lo que es mantequilla a toda la área. ¿No? Esto es como un foil. Lo que estamos haciendo es como un foil. Vamos a hacer lo que es un foil. Prácticamente. Me acuerdo todavía a los Boy Scouts. De hecho, es parte. Es parte. O sea, ¿te acuerdas cuando nosotros íbamos a los campamentos? Y a las playas. También. En las playas que teníamos que cocinar a madera. Digo, a fogata. Pues prácticamente. ¿Qué va a hacer la mantequilla? Obviamente la mantequilla va a buscar la forma de que no se peguen nuestros productos al papel. ¿Ok? Y también le va a dar lo que más gusto a lo que vamos a estar aquí agregando. Así es que yo voy a estar, miren, colocando lo que es un poco de gándule. Entonces, voy a estar agregando lo que es maíz. Miren qué bonito va a quedar esto, el galo. Esto va a quedar, voy a hacer como que un piso, de esta forma. Voy a estar agregando lo que es zanahoria. Va a estar dos o tres. Va a crear una basecita. Bien. Voy a estar agregando lo que es, miren. O a bicholas tiernas. Y ahora sí. Galo, mira lo que viene, miren. Mira lo que viene, Galo. Y fíjate, y esto no se ve complicado hasta ahora. No, esto es una receta sumamente... Mira, yo trato de buscar recetas fáciles. En la cocina no hay que complicarse. Y muchas veces tenemos productos que no sabemos qué hacer con estos productos. Y esto es una idea. Y aquí, en este instante, vamos a estar esparciendo un poquito de mantequilla, obviamente, porque yo quiero que la papa también coja su sabor a mantequilla. Correcto. Bien. Su sabor a mantequilla. Y le vamos a estar agregando un poco de sal a todo nuestro producto. Y pimienta. ¿Cómo lo vamos a cerrar? ¿Sabes cómo lo vamos a cerrar? Me imagino que sería... Bueno, ¿por los dos lados o...? Vamos a cerrar los primeros de alto. De alto. De alto. Se le da como que un... Le vamos a dar una vueltita. Una vueltita de esta forma. De una a dos. Yo diría que hasta que... Hasta que llegue hasta la parte de abajo, ¿no? Como los burritos. Sí, como un burrito. Y luego acá, yo no lo voy a flapear. Yo lo que voy a hacer es también lo voy a enrollar. Porque si yo lo flapeo, el vapor lo que va a hacer, que va a extender, abrir lo que es papel de aluminio. Va a abrir el papel de aluminio. Y todos esos juguitos se van a perder. Y los productos también. O lo sabes que le da vueltita. Exacto. Le voy a dar vueltita. Voy a retirar este platito por aquí. Lo voy a estar dando vueltita. Y voy a estar entonces al otro lado. Dándole la vueltita. Cógete estos dos. Yo voy a coger las cales, mis amigos. Miren. Sí, Garno. Vamos para allá. Miren, ¿dónde estamos? Estamos en el patio de casa. Garno, mira qué chévere. Mira esto. Oye, guau. ¡Vualá! ¡Vualá! Bien. Una cosa importante, Garno. Lo que yo quiero que nuestros amigos televidentes nos estén escuchando. ¿Cómo yo tengo programado el barbecue? Yo tengo tres quemadores en lo que es en nuestra hornilla, ¿no? Hay un quemador que lo tengo un poco como a temperatura mediana. Tengo uno un poquito medium low y tengo otro a low. ¿Por qué? En donde más tengo llamas lo que vamos a hacer es buscar la forma de que nuestros productos sellen la carne por fuera primero. ¿Ok? Vamos a buscar ese selladito. Ese con el fuego alto. El más alto. El más alto. O sea, usted lo puede tener en el high, lo puede tener en el medium, medium high. Yo lo tengo en medium en estos momentos. Posteriormente, lo que vamos a estar buscando es, una vez esa carne selladita, la vamos a pasar al segundo. ¿Ves? Ok. Que es un poco más bajito. O sea, es un medium low, por ejemplo. Y esto lo que voy a hacer es que voy a complementar lo que es la cocción de la carne por dentro a una temperatura un poco más baja para que entonces me quede la carne más jugosa, que es lo más importante. Y obviamente, en el último paso, lo que yo tengo es un fuego low como tal, pues para mantenerla calientita y para culminar entonces su cocción y estar seguro. ¿Qué vamos a estar haciendo en primer lugar? Mira, como estamos viendo ya en la pantalla, le voy a estar agregando un poquito de lo que es nuestro, nuestra mantequilla. Ok. Wow, como vieron ese fueguito, ¿verdad? Se asustan. Entonces, en esta área de la parte de atrás, ¿verdad? Vamos a ir a colocar, mira, nuestro vegetal en esta forma. Y ahí yo lo voy a dejar. Ok. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo de esta forma. Ok. Tengo uno, tengo dos. Tengo tres. Y aquí lo dejamos. También lo podemos colocar a la parte de arriba. Yo lo que voy a buscar es que me queme lo más que se pueda para entonces subirlo a la segunda, a lo que es la segunda parrilla. ¿Bien? Entonces. ¿Y qué vamos a estar cocinando primero, José? Mira, vamos a estar cocinando el pollo porque la carne roja, por lo menos el churrasco, es mucho más fácil, más rápida. Ok. Ok. El pollo, por el motivo de su cocción, tarda más. A discreción suya, si usted quiere cocinar la carne roja, lo puede hacer primero. Si usted quiere cocinar el pollo primero, usted lo podría hacer. Ok. ¿Con qué tú quieres empezar? Vamos con el pollo porque, para que así la carne, va a ser más rápida. Ok. Entonces vamos con el pollo y el pollo lo voy a estar. Ay, pero ese pollo se ve bueno. Sin cocinarla se ve bueno. Mire, mire cómo está esto, señores. Mire cómo está esto. Vamos a cocinarle el pollo. Vamos a ponerle el pollito, de esta forma aquí. Ok. Bien, como podemos ver, ya tenemos nuestros trozos de carne. Como yo le había mencionado, el gardo, mire qué bonito está quedando esto. Lo que voy a buscar es que, el sellar la carne. Yo lo voy a dejarlo, ahí un par de minutitos, sellando esa carne. Lo volteamos. Una vez que yo la vea bien selladita, entonces la pasamos al segundo plano. Ya el momento es para hacerle al segundo plano. Lo que son nuestros vegetales, yo lo voy a estar colocando en esta parrilla de la parte de arriba. Que es paralelo que está haciendo salamina. Correcto. Como yo sé que los vegetales van a estar hechos, sencillo. Cuando usted vea que el foil, el papel aluminio, se esponje, ¿verdad? Quiere decir que ya el papel aluminio tiene lo que es su vapor por dentro y ya se está cocinando por dentro. En ese instante, con mucho cuidado, porque va a estar caliente, usted lo remueve y lo pone entonces en un lugar un poco más tibio, no tan caliente. Porque tampoco quiero que se me queme los productos que están debajo. Para ver si entiendes bien, José. O sea, ¿qué quiero decir? El calor que emite entonces el fuego, el barbecue, eso es lo que va a provocar que genere como aire adentro o el mismo vapor. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, este que se agrande. Se va a agrandar y lo vamos a estar viendo. ¿No hay que virar entonces el fuego? No tenemos que virar. O sea, lo ponemos ahí y ahí lo dejamos. Lo que sí tenemos que virar de vez en cuando es nuestro pollo para entonces poder llegar a lo que nosotros queremos. Y una vez que ya el pollo esté listo, lo que seríamos es, miren señores, adivinen. ¡A comer! Al plateo que es a comer. Así es que, miren qué bonito. ¿Qué yo voy a estar haciendo, el galo? Mira, yo traje, yo había hablado de limones, ¿verdad? Y lo voy a estar presentando en pantalla como usted lo está viendo. Con estos limoncitos, se los vamos a estar regando a nuestros pollos. Yo se los voy a regalar ahora un poquito, ¿ok? Y cuidado porque es así, ¿no? ¿Ok? Y cuando yo viera el pollo, le voy a estar regando un poquito más. Y una vez que el pollo ya está completamente cocido, le voy a estar agregando un poco más de limón, ¿ok? ¡A ver, María! Porque entonces eso le va a dar un saborcito ácido, un poquito limoncillo, ¿no? Y una mezcla. Y una mezcla de sabores. Bien, en galo, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué seguimos acá, José? ¿Qué seguimos? Mira, ya tú estás viendo en los juguitos. Que se están inflamando, y no solo se explota, no explota. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué vamos a estar haciendo en estos momentos? Mira, vamos a estar colocando nuestra ensalada de esta formita, ¿verdad? Tenemos una ahí. ¿Qué vamos a estar haciendo? Lo voy a estar volteando y voy entonces a proceder a pasarlo al segundo, ¿ok, Gardo? A la segunda fase. A la segunda fase, ¿ok? A la segunda fase, para nuestros amigos televidentes, vamos a estar colocando lo que son nuestros churrascos. Y son churrascos finos, ¿ok? Lo tiramos ahí. Lo tenemos primero. Al ser finos o finitos, se cocina mucho más rápido. Se cocina mucho más rápido por el tipo de corte. ¿Ok? ¿Ok? Y así entonces, a la medida que vayamos a colocar la carne en estos momentos, pues, la carne de churrasco es bien rápido en hacerse. Sí, que sea un par de minutos. Por un lado, por el otro lado, todo dependiendo. Bueno, Carlos, mira, voy a voltear de nuevo el steak, para que no se me queme solamente por una parte. Cocinarlo solamente por una área. Y ya mismito el pollo, mire, el pollo va a estar ya mismito pasando a su... ¿Ve la parte? Bueno, es que usted no lo van a poder. ¿Ve la parte de adentro cómo va a estar? Que no está rojiza. Así que ya nuestro pollo ya prácticamente va a pasar a su tercera fase. Carlos, ya está. Ya está, Marto, mire. A freír, friendo y comiendo. Mira cómo están esos churrascos. Mira ese pollo, ese jugo de pollo que tú ves que no está reseco. Esta pechuguita. Mira ese juguito. Lo que vamos a estar haciendo es, vamos a retirar nuestras presas, de esta forma. Miren, vamos a retirarlo aquí. Para que usted vea cómo está quedando esto. Miren, ahí lo vamos a estar retirando. Ok. Voila. Vamos a retirar. Y vamos a retirar también nuestros churrascos, que ya están listos, damas y caballeros. ¿Y adivina qué? Y esto lo venimos a buscar, pero mientras tanto... Carlos, ¿qué tú crees? Vamos al plateo. Sígannos. Damas y caballeros y señoras, estamos en la parte culminante, como todos ustedes saben, que es el área del plateo. Échate para acá, Carlos, sin miedo. Cruza ahí frente a la cámara, olvídate. Estamos aquí, ya usted sabe, bien contentos. Esto lo que tenemos es pollo y steak. Y tenemos que hacer un plato para los dos. ¿Qué tú crees de eso? ¡Amarilla! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Bueno, antes de comenzar con la carne, vamos a comenzar con nuestra ensalada. A ver cómo quedaron estas ensaladas. Y esto, señores, está acabadito de sacar. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Y lo está viendo usted en pantalla. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Mira, Edgar, qué hermoso ha quedado este plato. Señoras y señores, lo voy a estar... Mire qué lindo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos entonces a cerrarlo de esta forma. Lo volteamos. Y mira, mira cómo va a quedar esto, Edgar. Mira, mira cómo va a quedar esto, papá. Mira qué preciosidad. Esa ensalada. Que ese era el objetivo inicial, que las papas quedaran debajo de la ensalada. Correcto. Que las papas queden debajo de la ensalada. Mire qué cosa linda, damas y caballeros. Vamos, estamos viendo lo que es... Bueno, lo vamos a ver más de cerca prontamente. Pero lo que es nuestra, ¿verdad? Nuestro gandules, nuestro maíz, los habichuelas tiernas, lo que es nuestra zanahoria, nuestras papitas, ¿verdad? Vamos a acomodarlo un poquito porque en breve voy a estar agregándole algo más. Vamos entonces a añadir nuestro pollito. Mira, un pollito, mira, por aquí en la esquinita. Y tengo este pedacito de carne. Tengo este pedacito de carne por aquí. Y vamos a añadirlo, mire. Vamos a añadirlo por este otro lado, para que se encuentren ahí. Edgar, ¿y tú sabes lo mejor de qué es esto? Vamos a añadirle una hojita que tengo por aquí. Mira, vamos a estar añadiendo así por encima aquí, por este ladito aquí. Mira qué bonito está quedando esto. Edgar, mira. Mira, mira, mira qué lindo está quedando esto. Y tengo unos cherry tomatoes. Ah, María, que cuando uno hace esa primera mordida, que bota ese juguito. Ah, qué rico. De verdad que sí. Tengo este cherry tomato. Y para completar, tengo un poquito, un aceitito aquí de aceite de oliva extra virgen. Mira, mira, un chorrito, uno, un chorrito, un chorrito. Mira, 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 mira. Qué delicia. Un chorrito por aquí, mire. Señores, y nada más que discutir, vamos para la mesa, para que usted vea cómo queda el plato. Sí, ganó. Nada más que, mire, como usted puede estar viendo en este momento, mire ese pollito crujiente, con esa marca de esa parrilla, ese steak, con toda esta ensalada, lo que es el maíz, la habichuela tierna, esos gandules, ¿verdad? Que usted puede sustituirlo por cualquier otro producto. Esas papitas. Lo estamos también viendo lo que es nuestra cebolla lila, nuestros pimientos de distintos colores. Es un manjar de sabor a lo que tenemos en el día de hoy, para que usted vea que también se puede, ¿verdad?, hacer un montón de cosas para usted en la cocina. Esto es cuestión de ideas. El mismo método que nosotros utilizamos para nuestra ensalada, en vez de ponerla en la barbacoa o en el barbecue, usted lo puede también utilizar el horno convencional y así llegar a la cocción que usted necesita. Esgardo, gracias por compartir, ¿verdad?, toda esta experiencia de ese llamado de Jesucristo. Gracias por aceptar el llamado para, ¿verdad?, para el perdón de los pecados de muchos. Y tal vez no nos vamos a ver, ¿verdad?, esporádicamente o cada uno o dos años, pero nos mantenemos en contacto en espíritu, en Cristo y por las redes sociales. Tú me vas a poder estar viendo a cada rato. Tú me vas a poder enviar, ¿verdad?, algún tipo de video y poder ponerlo. En la próxima semana, acuérdense que vamos a estar reseñando todo lo que es el proceso, ¿verdad?, de la entrega de mi hermano Edgardo al seminario, así que no se lo pueden perder. ¿Alguna última palabra, Edgardo? Pues mira, José, sí, la última palabra, primero que nada, doy gracias a Dios. Es lo primero, doy gracias a Dios, a Jesús, por permitirme escuchar su voz y por aceptarme. Y sobre todo a Papá Ignacio, que me aceptó de comenzar este camino a traservir a Jesús, a través de otro, dentro de la compañía de Jesús. Edgardo, la verdad es que gracias por estar aquí conmigo en esta semana. Si a usted le gustó este programa, acuérdense, dale like y share, dale aquí, compartan este programa, suscríbase a mi canal, La Cocina de José, y cualquier sugerencia o cualquier comentario me lo pueden hacer llegar a través de jrmorales, aroba, lacocinadejose.com Y nos vemos la próxima semana, como siempre, si así el Divino Creador lo permite, que tengan toda una bella y linda semana, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.